¿Qué tal chicos? Nos encontramos en este game y estamos en el primer sorteo de los iPod Shopping que este game va a estar dando par por haberse hecho miembro y fan de su fanpage en Facebook, así que vamos a empezar. Y el ganador es Eric González. El segundo ganador es Isaac Barrera, no, Isaac Becerra Arcos. El tercero es Tomás Díaz. El cuarto es Nelson Skateboard. Y el cinco es Luis Black Márquez. Bueno Clarín, ya hemos logrado sacar los cinco ganadores de estos excelentes premios. ¿Qué tienen para decirle al público? Bueno, queremos darle la gracia a todos por haberse hecho fans de la página STGames y por haberle dado click al grupo, así que le exhortamos a que sigan metiéndose, que le digan a sus amigos. Este es solamente el primero de cinco sorteos. Para poder retirar tu premio, solo me diré que trae tu identificación el día lunes a la sucursal de Multiplaza. Así que aquí lo vamos a estar esperando para que puedan retirar su iPod. Bueno chicos, esto fue todo lo que sucedió aquí en STGames. Sigan dándole like a STGames en Facebook y seguimos con mucho más de Fritz.